Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 2. Le Col. Tengo la sensación de que me olvido algo. ¿Tienes todos los pinceles? Ceras, láminas... Sí, todo eso metido. Bueno, entonces no estés nerviosa. Difícil. Estoy como una colegial en su primer día de escuela. Pero no de cualquier escuela. Qué ilusa fui al pensar que seleccionaría mis obras en la muestra de jóvenes artistas. Camino. Una beca en Le Col. en París vale más que cualquier premio. Y si te la han concedido es por tu talento. Ya, pero dijo tu amiga Sofí... Dijera lo que dijera Sofí, da igual. Tienes una oportunidad que muchos desearían. Y yo sé que la vas a aprovechar. Ojalá algún día llegas a ser una gran pintora como tú. Llegarás incluso a ser mejor. Y más con la ayuda de los profesores de Le Col. La mayoría de los artistas de París aprendimos allí. Pues si hay que conseguirlo ebria y con muchas musas, no sé si lo lograré. El vino me da dolor de cabeza. ¿Te burlas de mis amigos de las tertulias? No, en absoluto. Ya. Sobria o ebria serás una gran artista, Camino. Y yo viviré lo suficiente para ver tus obras expuestas en un museo. Pero ahora date prisa, anda. O llegarás tarde a clase. Sí. Bueno, tú siempre serás mi inspiración, Maite. Eso espero. Lo llega totalmente en serio, ¿eh? Lo sé. ¿Cómo has dicho que se llamaba el profesor? Didier. Profesor Didier. Didier. Venga. No querrás llegar tarde, tu primer día. ¿Y si no entiendo lo que me dicen? Bueno, siempre habrá alguien que hable castellano. Y recuerda, segunda planta, tercera puerta a la derecha. Lo recuerdo. ¿Y tú qué harás sola todo el día? Anda. Pintar. Que contigo en casa siempre encuentro una excusa para dejártela de mis cuadros. Bueno, pues volveré pronto entonces para desconcentrarte. Le daré recuerdos de tu parte al profesor Didier. Aunque sea con mímica. Didier. Didier. Segunda planta, tercera puerta por la derecha. Eso es. ¿Ves? Qué lista eres. Aunque no sepa hablar francés. Vamos, date prisa que no vas a llegar. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Segunda planta, tercera puerta. ¿Dónde está la clase del profesor? Me habré equivocado de escalera. Perdón. Perdón, perdón. Perdón. ¿Hablas castellano? ¿Parle español? Je ne comprends pas. Je suis en rota. ¿Davier? 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 ¿Camino? ¿Sophie? ¿Qué haces por aquí? Hoy empiezo mis clases y no encuentro el aula. ¿Qué aula buscas? La del profesor Didier. ¿Didier? Ven, te acompaño. Yo voy en esa dirección. Gracias. ¿Y qué tal por París? ¿Te adaptas? Poco a poco. Esto, sin duda, nada tiene que ver con Acacias, el barrio donde vivía en España. Me imagino. Au revoir, Celine. Au revoir, Sophie. Es una de las mejores de tercer año. Fue seleccionada el curso pasado para la muestra a la que tú te has presentado. Yo misma la tutelé. De París. Al final, no seleccionaron mis obras. Lo sé. Pero para eso estás aquí, ¿no? Un amigo mío suele decir, el éxito está detrás del trabajo y el sacrificio. Y luego está el talento. Y me consta que talento te sobra por lo que nos ha contado Maite de ti. Gracias. Por este pasillo camino. Esto es inmenso. Nunca me habría imaginado estudiar en un sitio como este. La verdad es que has tenido mucha suerte de entrar con el curso ya empezado. Por cierto, ¿quién es tu tutor? El profesor Didier, precisamente. ¿De verdad? Maite ya ha hablado con él. Didier, sin duda, es una eminencia. O lo fui en el siglo pasado. Hemos llegado. Muchas gracias, Sophie. De verdad. No quisiera contradecir a Maite, pero te recomiendo que cambies de tutor. En el arte, me gusta diferenciar entre profesores y maestros. Los profesores te podrán enseñar la técnica a la perfección. Pero quien te guía como artista es un maestro. ¿Como en los antiguos talleres del Renacimiento? Exactamente igual. Y me temo que el arte de Van Roa Díaz se le ha quedado demasiado moderno. Al viejo profesor Didier. Ya. Pero no conozca nadie más. Bueno, ni conoces a mí. Yo podría ser tu maestra, si así lo deseas. ¿Lo dices en serio? ¿Y tan en serio? Yo podría encargarme de tus tutorías y ayudarte con la escultura. Me encantaría. ¿Eso es un... ¿Oye? Por supuesto. Sí. No sé cómo agradecértelo a Sophie. Ya buscaremos la manera. Voy a entrar en clase. Ah, un segundo camino. ¿Quién está mal colocado el lazo de la blusa? Bueno. Así mejor. ¿No querrás que tus compañeros piensen que eres un desastre el primer día? No, claro. Así estás estupenda. Y bien, guapa. Y no me vuelvas a dar las gracias. Pues, entonces... Au revoir, supongo. Disfruta de tus clases, camino. Estoy segura de que volveremos a vernos muy pronto. Adiós. Maitino. Un podcast producido por Radiotelevisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Sáenz. Realizado por Maica Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanhermelando y Humberto Miró. Disponible en... Solo en podcast y el canal de YouTube de RTVE.